Bueno, vamos a ver. Luego, después, porque hay otro capítulo específico dedicado a eso, explicaré la razón, que era la que yo suponía que era, pero que ahora me la han confirmado, de que el Partido Socialista haya ganado en las generales y que Vox haya experimentado, haya quedado, yo diría, la mitad por debajo de las expectativas racionales que tenía. Pero, refiriéndome a este tema y, concretamente, a la Comunidad de Madrid, que es la que nos afecta, sobre todo a nosotros, lo único que digo, señoras y señores, es que si, por desgracia, se confirma lo que el señor Tezanos dice, pues miren ustedes lo que van a tener. Lo que van a tener, señoras y señores, si ustedes votan, como parece que van a votar a Podemos y al PSOE, y si quieren que les diga la verdad, me asombra muchísimo más el tema Podemos que el tema PSOE, porque, a pesar de todo, Podemos, por si acaso alguien se ha enterado, lo que quiere implantar en España, aparte de destruir España, porque es partidario de que el que quiera separar se separe, quiere implantar una dictadura totalitaria de tipo bolivariano. Es lo que el señor Iglesias ha dicho siempre en todos los textos que ha escrito. Ahora otra cosa es que se ponga la piel de cordero y se haga pasar por la madre Teresa de Calcuta como en los debates. Bien, dicho esto, señoras y señores, que sepan lo que les va a pasar. Si votan ustedes al PSOE y a Podemos en la Comunidad de Madrid. Lo primero es que van a tener ustedes el impuesto de... Van a tener que empezar a pagar por patrimonio, por sucesiones y por donaciones. Es decir, que les van a pegar un estacazo a la clase media, y no solo a la clase media, porque también a la clase trabajadora, porque los ricos, señoras y señores, como tienen una cosa que inventó el Partido Socialista en los años 80, que se llaman SICAP, no pagan más que un 1% de la mayor parte de los impuestos que pagamos el resto de los mortales. Entonces, que sepan que si esto ocurre en Madrid, lo primero que les va a pasar es que les van a crujir con patrimonio, que ahora está exento, en un 99%, les van a crujir en sucesiones, les van a crujir en donaciones. Así que ya se pueden ustedes ir atando los machos. Y el otro día, a una presentadora amiga mía, le decía, mira, vete con tu marido a ver a tu asesor fiscal y tomar las decisiones que tengáis que tomar en cuanto a donaciones a vuestros hijos, porque si no, esto os va a costar un ojo de la cara. Por lo tanto, que sepan ustedes qué es lo que les va a pasar en Madrid. Y luego, en todas las comunidades, pero también en la de Madrid, lo que va a ocurrir, que están ustedes votando, aquellos que voten al Partido Socialista y a Podemos, que indulten a la organización criminal de golpistas que está siendo juzgada en el Supremo, que se le dé una serie de ventajas enormes a Cataluña, en detrimento de Madrid, que siga el cupo vasco robándonos 14.000 millones al año, en detrimento de Madrid y de otras comunidades. Y eso es lo que les va a pasar. Y, querido Javier, repito lo de siempre, lo he dicho ya como tres veces aquí, es que me viene a la mente continuamente el tema del ministro alemán de Propaganda Goebbels en los últimos días de Berlín, como le explicó al general Belding, encargado de la defensa de Berlín, que querría retirar la Boston de las calles, que estaba siendo aniquilada, y les dijo una cosa que es de plena aplicación, sobre todo ahora mismo en Madrid. Ustedes, ellos, él hablaba de que retiraran a estas tropas que estaban siendo masacradas por el Ejército Rojo, que era diez veces mejor y más experimentado que ellos, porque esto es la gente mayor y la gente y los niños de 14 años. Bien, le dijo, dice, mire, no se preocupe usted ni llorique por esta gente, ellos nos votaron, nadie les obligó, así que ahora asuman las consecuencias. Es decir, señoras y señores, si el próximo día 26 en la Comunidad de Madrid votan ustedes esto que tenemos aquí detrás, entonces no lloren ustedes, porque lo que les va a pasar es que les van a aplastar, les van a llevar a un empobrecimiento como jamás han conocido, y no se pueden quejar ustedes porque ustedes les han votado y tendrán ustedes que asumir las consecuencias.